¡Guau! ¡Qué pelazo, Gordi! ¡Guau! ¡Qué bonita, mamá! ¿Será que sí comiramos? ¡Guau! 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 ¡Qué sueño me da! ¡Qué sueño! ¡Ey! ¡Sonríe, sonríe, sonríe! ¡Samadhi! ¡Abrácelo, abrácelo, abrácelo! ¡Gordi! ¡Ey! ¡Samadhi! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¡Samadhi! ¡Eh! 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 ¡Eh!onward! ¡Ay! ¡Qué bebé! ¡Ay! ¡Qué bebé! ¡ büyük bebé! no enseñe los cazones, a ver un besito a tu abuelita que bonita ay que bonita mamá ahi va que fue? que fue? que fue esto? samadhi hola hermoso mira en mi caso que pasa? aqui estamos bien no necesito que se vayan todavía allá muy lejano a donde? a la cingada o a donde? santiago santiago ay ya la luz pese la luz ya 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 barbie barbie así así para que salga tu cara mira 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 porque andan ellas disfrutadas del mismo color ya 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 el cuadro una dos tú sales aquí aquí nada más no te duermas una dos esto aburrido estoy cansado No se pedía para ir a comer los hermosos. Estoy cansado de su pecho. Que te traigan patatas por el tren. Por acercándoos. Para que la grabes por cabrón. Ya me imaginaba algo como el dinosaurio también, pero trae a mí. ¡Y ya! ¡Ay, Bolín! ¿Lo dice de quién es? Ah, entonces si no te doy nombre es mío. Mi nombre es mío. Este. Este. ¡Oh! A ver este. Mira. ¡Ay! ¿Ese quién se lo dio? Este es de Sutiá Rosy, ¿no? Sí. Sí, se di esa flor y pensé, sí, porque es bonita. En realidad a mí no me gusta, pero creí que a mí sí te gustaría porque tú quieres. ¡Ay! 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 ¡Oralé! ¡Ay! Ella está grande o sea ella está grande Es la que te ve ¿Qué es la de ella? ¿Qué es la de ella? ¿Quién es la de ella? ¿La de ella? ¿La de ella? de mera linfopía para sanar ¿te parece bien? hasta se despertó eso me interesa échalo pa acá échalo pa acá mi regalo pues te lo di ponte en el pastel porque yo te regalé el pastel eso ahora ponla acá porque le traje yo este regalo a ver Samadhi Samadhi vuelve aquí Samadhi vayas técnicas más arreglale ahí vayas técnicas a ver si ahora sí se los pone No, no, no. No, 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 no. Las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti Despierta, Samadhi, despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos canta, la luna ya se metió Alabío, alabó, alabimbomba, Samadhi, Samadhi, ra, ra, ra Espérate, espérate, no se apaga, que pide un deseo Pontele las manitas No te proyectes Gerardo, no te proyectes Espérate, espérate, ese chispero era de muy buena calidad, no se acaba A ver, acércala al otro Y Gerardo robando cámara Mordida, acércaselo, levántaselo Michelle Y pónselo de este lado, sí Mordida, 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 mordida Dice, no, esto ya lo viví A ver, acércala alabío, alabó, alabimbomba, Samadhi, Samadhi, ra, 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 bravo Haremos Photoshop de Samadhi A ver, voltea Y luego hazme así el regalo No, no puede Déjame atar con los botones de comida A ver, no, pero, espérate, pero que lo abra Mariana con ella Porque ella trae Love Me Pero ponte de aquel lado, Mariana Si está despierta la niña Es que ya le viste la rodilla Ya, ya lo he visto Ya sé, es que una de las listas se trotan ¡Ahhh! ¡Wow! ¡Órale! ¡Órale! Muy princesa ella Me puse mi cajeta Y me puse mi cajeta ¡Ahhh! ¡Eso sí me quedan! ¡Bravo! ¡Bravo ! ¡Bravo! Ya lo que... ¡Tiene puro sueño la Golitz! Muy cansado de cumpleaños, ¿eh? Muy cansado He tratado de ser paciente con ustedes, pero mi paciencia ha llegado a su límite, dime o te arrancaré. No, los botones no, no mis botones, tef, mamita. A ver, a bájalo. Súbelo de nuevo y luego bájalo rápido, bájalo rápido, bájalo, bájalo.